En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Amables televidentes, sean bienvenidos a otra emisión de su noticiero que pasa. De parte de nuestra planta televisiva del Canal 6 de Inter, estamos listos. Comenzamos con la información. La Universidad de Oxford comenzará a aprobar durante esta semana vacuna en humanos para el COVID-19. La vacuna de la proyecto de Oxford será triado en la gente desde este domingo. En los momentos normales, llegar a este momento sería un año, y estoy muy orgulloso de la trabajo que ha realizado hasta ahora. En el mismo tiempo, vamos a invertir en la capacidad de manufactura, so that if either of these vaccines safely works, then we can make it available for the British people as soon as humanly possible. Nothing about this process is certain. Vaccine development is a process of trial and error and trial again. That's the nature of how vaccines are developed. That way we are going to back them to the hilt and give them every resource that they need to get the best possible chance of success as soon as possible. After all, the upside of being the first country in the world to develop a successful vaccine is so huge that I am throwing everything at it. Gobierno de México baja sueldos de altos cargos ante el coronavirus. Propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas. Uno, no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal, se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos de los altos funcionarios públicos hasta en 25 por ciento, de manera progresiva. Es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y se da menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente de la República. Dos, no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. El gobierno argentino anunció que cancelará el 50 por ciento de las nóminas del sector privado de las empresas que se han visto afectadas por la pandemia. El Estado, el Estado Nacional, va a estar pagando a través del ANSES a comienzos del mes de mayo el 50 por ciento del salario de todos los trabajadores del sector privado que trabajan en empresas que se han visto afectadas por la pandemia. Es decir, que han tenido una sustancial reducción de sus ventas o que directamente no han podido abrir sus puertas, como es el caso de muchas empresas. En ese caso, insisto, el Estado va a pagar la mitad del salario con un piso que es el salario mínimo vital y móvil y un techo que es el equivalente a dos salarios mínimos vitales. Y así llegamos al final de la transmisión de su noticiero que pasa. No olvides quedarte en casa. Recuerda salir, salvo alguna emergencia. Recuerda lavar bien tus manos. La salud empieza y termina por nosotros. De parte de nuestra Plata Televisiva, te deseamos un feliz día. La salud empieza y termina por nosotros. ¡Gracias! ¡gracias! ¡Gracias!